Hola, soy Ivana Reyes Fernández, estamos invitando a todos ustedes el día sábado al Festival del Charqui que se realiza en la localidad de Isla Larga de la Puerta Ambato. Es un festival para toda la familia, este año se presenta el día para los jóvenes que será a partir de las 12 con la presentación de Que Locura, también el día domingo con la presentación de Los Hacheros. Es un festival tradicional donde solo habrá comida, todas realizadas con charqui, empanada, locro, buceca, entre otras.